de las diócesis de nuestro país en Conexión Interior. Saludos para todo el público de Noti Vida, pues gracias por lo que me toca chicas, gracias, un placer estar con ustedes en esta emisión de nuestro informativo. Iniciamos en el norte, ya que en Santiago de los Caballeros, su obispo auxiliar, Monseñor Tomás Morel Diplán, considera que debido al cansancio por el cual algunos funcionarios no estén haciendo bien su trabajo, ve saludable que el presidente Luis Abinader realice cambios en el gobierno. Cuando hay cambios en cualquier institución, se dinamiza, y sobre todo en el Estado. Muchas veces llegan caras nuevas, con nuevas ideas, personas que pueden aportar, porque después de dos años de servicio, se van agotando los funcionarios y las ideas, expresó Monseñor Morel. En otro orden, el obispo pidió al gobierno dinamizar y agilizar algunas obras prometidas a la población de Santiago, como son el monorriel y el teleférico, de cual modo concluir otras ya iniciadas que fueron prometidas durante la campaña. Monseñor Tomás Morel habló en esos términos, luego de participar en los actos por el 527 aniversario de Fundación de Santiago de los Caballeros. Del norte nos movemos al sur, ya que en la diócesis de Barahona, su obispo, tanto de Barahona, de Baní como de San Juan, sostuvieron un encuentro en la Universidad Católica Tecnológica de Barahona, con la finalidad de plantearse proyectos comunes, que fortalezcan el clero local para brindar un mejor aporte a la sociedad civil desde la iglesia. El obispo de la diócesis de Barahona, Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, indicó que como obispos están caminando juntos en estos tiempos de sinodalidad, reflexionando sobre acciones que fomenten la fraternidad. De su lado, Monseñor Tomás Alejo Concepción, obispo de San Juan de la Maguana, explicó que estos encuentros le permiten tratar temas comunes que beneficien a la sociedad de la región sur del país, porque como pastores tienen que cuidar a las ovejas en todas las dimensiones de la vida. En este mismo orden, el obispo de la diócesis de Baní, Monseñor Víctor Emilio Masalles Pérez, argumentó que el camino sinodal le permite escuchar los problemas de los demás y es más fácil plantearse desafíos pastorales que puedan trabajar en conjunto. También informó que están interesados en la formación doctrinal que el sur necesita y que pronto presentarán al público un proyecto bíblico que transformará vidas. Del sur nos movemos hacia el este. En la diócesis de Nuestra Señora de la Alta Gracia, Nihuella, que Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de esta demarcación, manifestó a través de una publicación en la prensa escrita que la Iglesia Católica necesita reconsiderar su labor pastoral y renovarse. Monseñor Castro especificó cuáles son los indicadores visibles que deben llevar a un discernimiento sobre el trabajo pastoral. Entre ellos se destaca el auge de la intolerancia y la discriminación, el creciente número de personas que confiesan como no religiosas, no creyentes o arreligiosas, el lucro como excusa para el progreso, la crisis ambiental y climática, las migraciones, la injusticia social, la distribución de las riquezas y, por encima de todo esto, la vergüenza de la pobreza. El obispo concluyó recordando que, como católicos dominicanos, nos apremia la voz de Dios que invita a un nuevo resurgir de la fe y el compromiso cristiano con la causa de la justicia, que es la causa de los pobres. Asimismo, indicó que volver a los espacios íntimos y comprometidos de la vida en pequeñas comunidades es la gran estructura que necesita hoy la Iglesia Católica. Pues escuchemos a Monseñor Castro y asimismo, pues, nosotros recibimos esa invitación de la diócesis de la Altagracia para que todos participemos este próximo 15 de agosto en la clausura del año jubilar altagraciano porque nuestra madre viene desde Higüey hacia Santo Domingo. Así que todos con ánimo a recibir a nuestra madre que nos visita luego de 100 años de su coronación. Nosotros seguimos con más informaciones en NotiVida, así que permanezcan en sintonía. Muchas gracias, Patricia. Y de conocer lo sucedido en las diócesis de nuestro país, nos trasladamos al Vaticano. Hacemos conexión para conocer las principales informaciones y lo vinculado al Papa Francisco, por supuesto. Veamos. Y el Santo Padre ya nos ha preparado su mensaje para el mes de agosto. Así que veamos lo que nos dice el Papa en este mensaje. Como consecuencia de la pandemia y de las guerras, el mundo se enfrenta a una grave crisis socioeconómica. Todavía no nos dimos cuenta. Y entre los grandes perjudicados están los pequeños y medianos empresarios, los de los comercios, los talleres, la limpieza, el transporte y tantos otros. Los que no salen en las listas de los más ricos y poderosos y, a pesar de las dificultades, crean puestos de trabajo, manteniendo su responsabilidad social. Los que invierten en el bien común en lugar de esconder su dinero en paraísos fiscales. Todos ellos dedican una enorme capacidad creativa a cambiar las cosas desde abajo. Desde donde siempre sale la mejor creatividad. Y con valor, con esfuerzo, con sacrificio, invierten en la vida generando bienestar, oportunidades y trabajo. Recemos para que los pequeños y medianos empresarios, duramente afectados por la crisis económica y social, encuentren los medios necesarios para continuar su actividad al servicio de las comunidades en las que viven. Y ahí están las intenciones de oración que propone el Papa Francisco a toda la Iglesia Católica. Las acogemos y, por supuesto, reafirmamos ese compromiso de también orar por el Santo Padre. Y el Papa justamente estaba de visita en Canadá y tenemos sus últimos momentos en este país. Veamos el resumen. El Papa Francisco se despidió de Canadá. Ha llegado a Roma a las nueve de la mañana aproximadamente. En el último día de Francisco, en suelo canadiense, se reunió con miembros de la Compañía de Jesús presentes en el país. Luego mantuvo un encuentro con una delegación de indígenas quebequenses. Tras dejar Quebec, el Papa llegó a Iqaluit, donde tuvo otro encuentro con la población indígena. Encontró en privado a algunos alumnos de esos antiguos internados. En Quebec, Francisco resaltó la importancia que da la comunidad indígena en cultivar bien el vínculo entre los jóvenes y los ancianos, custodiando una relación sana y armoniosa con toda la creación. Les dijo que vino a Canadá como amigo, hermano, como peregrino, con espíritu penitencial para expresarles el dolor que lleva en su corazón por el mal que no pocos católicos les causaron, apoyando políticas opresivas e injustas. Ha venido como amigo para encontrarse con ellos, para ver, escuchar, aprender y apreciar cómo viven los pueblos indígenas de este país. Ha venido como hermano a descubrir en primera persona los frutos buenos y malos producidos por los miembros de la familia católica local a lo largo de los años. He venido como peregrino con mis limitadas posibilidades físicas, para dar nuevos pasos adelante con ustedes y para ustedes, para que se prosiga en la búsqueda de la verdad, para que se progrese en la promoción de caminos de sanación y reconciliación, para que se siga sembrando esperanza en las futuras generaciones de indígenas y no indígenas que desean vivir juntos fraternalmente en armonía. El pontífice manifestó a la delegación de indígenas en Quebec que se devuelve a Roma mucho más enriquecido porque lleva en el corazón el tesoro incomparable hecho de personas y de pueblos que le han marcado, de rostros, sonrisas y palabras que permanecen en su interior, de historias y lugares que no podrá olvidar, de sonidos, colores y emociones que vibran fuertes en él. Y en su último discurso público en Canadá, durante el encuentro con los jóvenes y los ancianos canadienses con quienes se reunió en la plaza de la Escuela Elemental de Ica Luit, al límite del Círculo Polar Ártico, el Papa les dijo a los jóvenes que caminen hacia lo alto, vayan cada día hacia la luz, hagan equipo y hagan todo esto en su cultura, en el hermosísimo lenguaje inuptitud. A los jóvenes Bergoglio también les dijo que escuchen a los ancianos y recurriendo a la riqueza de sus tradiciones y de su libertad, abracen el Evangelio custodiado y transmitido por sus antepasados y que encuentren el rostro inuc de Jesucristo. El Papa revivió la indignación y la vergüenza que lo acompaña desde hace meses y al escuchar lo que los alumnos de las escuelas residenciales narraron, les agradeció por haber tenido la valentía de decir, compartiendo grandes sufrimientos. También hoy, también aquí, quisiera decirles que estoy muy apenado y quiero pedir perdón por el mal que cometieron no pocos católicos en esas escuelas que contribuyeron a políticas de asimilación cultural y desvinculación. Mami Anak. El Papa Francisco también mostró su gratitud y alegría por la oportunidad de estar en el Nunavut y resaltó el amor de los indígenas por sus tierras. Han sabido respetarlas, custodiarlas y apreciarlas, transmitiendo valores fundamentales de generación en generación, como el respeto por los ancianos, un genuino sentido de fraternidad y el cuidado del medio ambiente. Y ahí está este recuento tan especial sobre la visita que tuviera el Papa. Y de esto, Raisa, ¿con qué vamos? Así es, Marina. Es momento de conectar con las noticias de arte en la iglesia. Que Carolina, el día de hoy, nos trae algunos estrenos de nuestros ministerios católicos que nos tienen siempre el oído, Marina, con esas alabanzas tan hermosas. Así que adelante, Carolina. Bienvenidos al segmento de arte en la iglesia. Y de una vez arrancamos con las buenas del arte. En esta semana estuvimos disfrutando del estreno de Kyrie Márquez y Jesse de Mara con la canción Muéstrame tu gloria. Una canción que nos invita a adorar al Señor, nos invita a la oración y también nos invita a pedirle esa gloria al Señor para que siempre podamos permanecer en su gracia y en su camino. Te quiero invitar a que la escuches en todas las plataformas digitales. Sé que tú estás aquí, que no me abandonas, que tu mirada está puesta en mí. Sé que tu mano me sostiene. Eres tú quien me alimenta. Y en otras noticias del arte, nuestro hermano Eduard Muñoz va a tener un encuentro de oración en donde va a lanzar su nuevo álbum, Conocerte Más. Será este 20 de agosto a las 5 de la tarde. Quiero invitarte a que vayas a sus redes sociales y te puedas enterar ahí de todas las informaciones con relación a este álbum. Así que pendiente porque este hermano nos traerá un álbum sin desperdicio y que desde ya sé que será de mucha bendición para muchas personas. Y en otras noticias del arte en la iglesia, nuestra hermana María Marcelino lanzó su nuevo sencillo titulado Solo en Ti Encuentro Paz bajo la producción de Junior Cabrera. Así que te invito a que escuches esta canción y que les dejes sus comentarios en tu plataforma favorita. Cuando me siento cansada Cuando ya no puedo más Me abandono ante tu presencia Solo en Ti Encuentro Paz Es todo por hoy en el contenido de Arte en la Iglesia. Seguimos con el contenido de Noti Vida. Ha sido todo en esta emisión de Noti Vida. Les invitamos a continuar con la programación de nuestro canal. Así es, Raisa. Será hasta una próxima, si Dios lo permite. La invitación a que también reporten sintonía a través de las redes sociales. Compartan también todo el contenido de este canal católico de la familia. Será hasta una próxima, si Dios lo permite. Bendiciones.